Y mi voz termina siempre Y mi voz termina siempre en tus oídos Y mi amor está como un recién nacido Te mostraré, te mostraré Que puedo luchar Podría perder, pero hay que intentar Al menos ganar Te mostraré Que puedo cambiar Si tengo tu amor Sería mejor volver a empezar Te mostraré Ya no me quedan fuerzas para olvidar Las penas quedan siempre en algún lugar Tengo que confesar Que estoy arrepentido Ahora ya solo me queda una solución Llenarme de esperanza O decirte adiós Porque no puedo ver detrás de este silencio Y mi voz termina siempre en tus oídos Y mi amor está como un recién nacido Te mostraré Te mostraré Que puedo luchar Que puedo luchar Podría perder, pero hay que intentar Al menos ganar Te mostraré Que puedo cambiar Si tengo tu amor Sería mejor Y me puedes amar Y me puedes amar Y me puedes amar Te mostraré Te mostraré Te mostraré Que puedo luchar Si tengo tu amor Si tengo tu amor Si tengo tu amor Sería mejor Volver a empezar Te mostraré Te mostraré Que me puedes amar Te mostraré Te mostraré Te mostraré Que me puedes amar